Música 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 Que los cumplas feliz Que los cumpla Basta, man, saca eso, sabés que no me gusta Pero es tu cumpleaños Tenés que soplar la velita Me parece algo bastante irrelevante El hecho de soplar un pedazo de cera Todo lo que cumplir año se incluye Los cuarenta, las arrugas, las canas Todo eso viene con o sin mela Hoy a la noche soplo las velitas No quiero dos veces Música 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 Norma, no hace frío y casi no hay sol ¿Qué haces acá? No te das cuenta, Hernán Vos nunca te das cuenta de nada Estoy haciéndome una limpieza de cutis Le doy en la revista que después de los cuarenta El colágeno empieza a disminuir ¿Mónica ya confirmó si viene hoy a la noche? Sí, llamó a la mañana Acordá que tenés que comprar vino Comprá dos botellas Porque Marcos toma bastante Ya compré, las dejé arriba de la heladera Ayer me hice el control en la clínica Me pidieron que dejara un mail Y dejé el tuyo No me acuerdo cómo es el mío Hernán, Hernán Ya es momento de que lo recuerdes Hoy en día todo el mundo se maneja por mail O pensás que la gente manda cartas en papel Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Dónde está la compañera? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Hola? Buenas, ¿qué tal? Espero que te guste Gracias, hola Muchas gracias Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla no olvidar Que lo cumpla feliz Bravo Tengo ganas de hacer pan En la revista dice que Si te estancas en la rutina Generás más estrés ¿Sabías que una de las principales causas De ruas faciales es el estrés? Te preocupás demasiado, Norma Si tenés tantos problemas con las arrugas Pónete botox Hernán Esa no es la solución ¿Cómo se nota que no me conocés? Yo sería incapaz de alterar El metabolismo de mis células Ah, ¿no? ¿Y por qué te pones tantas cremas y productos? ¿Acaso eso no es alterar tus células? No Se nota que nunca leíste nada sobre salud Eso es ayudar a su desarrollo O a parar su desarrollo Como quieras Buah, buenas noches, Norma Buenas noches, Hernán Buenas noches, Hernán Probar este pan que te hice Tienes sésamo El sésamo tiene fibra Ponme que necesitas fibra ¿Tienes más asesinada? ¿Está rico? ¿Le falta algo? Le falta sal Le falta sal Tenés que reducir el consumo de sal Vos tenés presión alta, Hernán No tengo presión alta Tengo tendencia a tener presión alta Es lo mismo Si no, ¿para qué te hiciste los estudios? No soy un rutinario Los médicos todo el tiempo Te buscan alguna enfermedad Y tomás pastillas de tu vida Interesante tu forma de ver las cosas Interesante Hernán, ¿estás bien? Hernán, ¿qué te pasa? Hernán, me asustaste ¿Qué necesitas? Llamó a mi primo Va a estar unos días en la ciudad Y quería saber si se puede quedar acá ¿Tu primo, Mario? No, ni se te ocurra Ese chico es muy desordenado Además yo no tengo ganas de agregarme tareas Yo bastante, tengo con vos Pero no tiene donde quedarse ¿Qué pasó antes en el baño? Se te escuchaba muy mal Nada, ma, me sentía mal ¿Por qué te importa tanto? Porque me importa, Hernán ¿Vomitaste? Sí, pero no fue nada Buenos días, Norma Buenos días, Norma ¿Este es el pastelino? Sí, cómete va a ser bien Necesitas limpiar tu cuerpo ¿Y bien? ¿Y bien qué? Está rico ¿Cómo me salió? ¿Hace una receta nueva esta? No, no está mal ¿No está mal? Llevo tres horas hacerlo ¿Me decís No está mal Lo único que tenés para decirme? Está muy rico Me voy quizá Por empezar el partido Bueno Yo me voy a conocer Me lo compro a ciego Luego ¡Malá! Hola Hola ¿Qué vamos a almorzar? Ya no me hables más de comida, Norma Pero tenemos que decir Que vamos a almorzar ¿O no quieres comer? Te dije que no quiero saber Nada de comida Bueno Me voy a hacer una salada para mí Tengo que comer más verduras de hoja ancha Ayudan a producir más colágeno Hacé lo que quieras Nadie te preguntó ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que con ese pan que comía antes Me cayó mal Y vomité todo de vuelta Imposible No puede ser porque el lino Ayuda a disminuir los vomitos Así que si vomité Debe ser por otra cosa Mirá Yo lo que sé Es que antes de comer eso No tenía arcadas Me senté a ver el partido Y salí corriendo al baño Bueno, mira Voy a ver en internet A ver si encuentro algo Que te haga sentir mejor ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!